Hola a todos, yo soy Liz de C.L. Accessories. En esta ocasión vamos a realizar el tutorial de este arete, una pentabola en la técnica Cassandra. Los materiales que vamos a necesitar son cristales del número 4, mostacillas del número 11, vamos a necesitar un palito, un topo plano con bandejita plana, un cristal o una perla del número 10, vamos a usar aguja, yo estoy utilizando del número 10, Fireline también de 10 libras, estoy utilizando, la tijera y A6000 para pegar el topo a nuestra parte de atrás del arete. Vamos a comenzar enfilando 5 mostacillas, la vamos a llevar al final de nuestro hilo, vamos a pasar la aguja al contrario de donde sale y vamos a hacer un círculo y vamos a amarrar. Vamos a hacer por lo menos 3 nuditos que no quede bien apretado. La damos bien y apretado y amarramos. ¿Cómo nos queda? Ya tenemos nuestro nudo y amarramos, entonces lo que vamos a hacer con el círculo de mostacillas es que vamos a pasar la aguja por las dos mostacillas siguientes, nos vamos a alejar del nudo por las dos mostacillas siguientes, así. Vamos a afilar ahora intercalando 3 cristales con una mostacilla. Comenzamos con un cristal, una mostacilla, un cristal, una mostacilla y terminamos en un cristal. La vamos a pasar por donde salió nuestra aguja, pero por el lado contrario y por la siguiente mostacilla. Ahora vamos a ir tomando de dos cristales intercalándolo con mostacilla hasta que completemos 5 cristales y se termine nuestra flor. Tomamos un cristal, una mostacilla, un cristal y otra mostacilla. Vamos a pasar ahora por el cristal, por la mostacilla por donde sale nuestro hilo y por la siguiente mostacilla. Ya tenemos tres cristales. Vamos a tomar igual otro cristal, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Pasamos igual por el cristal, por la mostacilla por donde sale nuestro hilo y por la siguiente mostacilla. Ya tenemos cuatro. Ahora vamos a poner el último cristal. Tomamos un cristal, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Pasamos igual por el cristal, por la mostacilla por donde sale nuestro hilo, por la próxima mostacilla y vamos a subir por el cristal. Ahora vamos a cerrar nuestra flor. Vamos a tomar una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Y vamos a pasar por el cristal, vamos a pasar nuevamente por la mostacilla que nos queda en el frente y vamos a subir al cristal, así. Ahora vamos a pasar la aguja por esa mostacilla. Aquí vamos a comenzar a hacer una segunda flor, pero ya vamos a usar estas tres que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar tres mostacillas. Vamos a pasar por las dos mostacillas que están aquí y pasamos por la siguiente mostacilla de nuestra flor. Por aquí. Ahora vamos a seguir repitiendo el paso. Tomamos una mostacilla, perdón, un cristal, una mostacilla, otro cristal y una mostacilla. Y la vamos a pasar por el cristal, por la mostacilla por donde salió nuestro hilo y por la siguiente mostacilla. Aquí vamos a completar la segunda rosa. Ya tenemos cuatro. Nos falta uno para completar la segunda rosa. Tomamos otro cristal, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Y la pasamos igual. Pasamos por el cristal, por la mostacilla por donde sale el hilo, por la siguiente mostacilla. Y vamos a subir por el cristal, así. Como ustedes pueden ver, aquí se formaron dos rositas. Vamos a cerrar esta. Vamos a tomar igual una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Y ya esa nos queda cerrada. Pasamos por el cristal, por la mostacilla y por el cristal, así. Y así nos queda formado. Vamos a hacer esto con todos los lados de esta rosita. Ahora ya vemos que aquí se forman cuatro cristales, que solamente nos faltaría uno para cerrar otra flor. Ahora, vamos a pasar por la mostacilla. Vamos a bajar por esta. Y como ven, tenemos tres mostacillas que nos completaría el círculo. Tomamos dos más. Y así van a formar las cinco mostacillas. Pasamos a través de las mostacillas. Y subimos por una de las mostacillas que pusimos. Pusimos dos. Vamos a pasar por una de las mostacillas. Como ya tenemos cuatro, nos faltaría una sola para completar nuestra rosa. Tomamos un cristal, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Todo esto es repetitivo hasta que terminamos, porque es el mismo paso. Vamos a pasar por la mostacilla, por la siguiente mostacilla y por el cristal. Para cerrarla, como ustedes ven, ya va cogiendo forma. Para cerrarla, igual tomamos una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Se cierran siempre igual. Vamos a pasar por el cristal, por la mostacilla. Y vamos a subir otra vez por el cristal. Igual, vamos a seguir, como les decía. Recuerden que en cada uno de los lados vamos a hacer una rosita. Entonces, como ven, aquí hay cuatro. Repetimos el paso. Pasamos por la mostacilla. Tomamos dos mostacillas más. Y pasamos a través de la que ya tiene formada nuestra tercera flor. Subimos por la siguiente de la mostacilla que nosotros pusimos, por la primera. Aquí. Hacemos igual. Este paso es muy repetitivo en esta flor. Vamos a tomar un cristal, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Pasamos por el cristal, por las mostacillas y subimos por el cristal. Así. Vamos a cerrar nuestra tercera flor con una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Vamos a pasar por el cristal, por la mostacilla y por el cristal. Y así vamos a hacer con las dos restantes. Como pueden ver, esta fue la primera que hicimos y tenemos cuatro alrededor. Cuatro florecitas, miren. Entonces, cuando vamos a hacer la última, ustedes pueden ver que ya tenemos cinco cristales, ¿verdad? Entonces ya sería solo cerrar. Vamos a pasar por la mostacilla y aquí en la última solo vamos a tomar una mostacilla porque ya tenemos cuatro. Pasamos igual por todas las mostacillas. Por todas las mostacillas. Y lo que vamos a hacer es básicamente apretar ya. Miren cómo nos queda. Entonces, vamos a subir por el cristal porque ya esa no necesita más para formar la rosita. Miren la que ya está formada. Y vamos a tomar una mostacilla, un cristal y una mostacilla solo para la parte de arriba. La vamos a pasar por el cristal, por la mostacilla y por el cristal. Así. Y ya ahí completamos las cinco rositas. Miren. Es como si estuviéramos a la mitad. Miren. Está tomando forma. Ven, ya se ve redondo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos... Aquí tenemos ya cuatro cristales en un lado por donde sale nuestra aguja. Tenemos cuatro cristales. Vamos a pasar... Aquí vamos a hacer otra flor. Vamos a pasar por estas dos mostacillas. Y como tenemos tres mostacillas solamente, vamos a tomar dos. Siempre se van a hacer de cinco mostacillas. Pasamos a través de las mostacillas de la flor. Para que se arme. Y por la siguiente mostacilla. De las dos que entramos, por una de las mostacillas. Igual vamos a completar la vuelta. Tenemos cuatro. Nos vamos con la siguiente. Tomamos un cristal, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Pasamos a través del cristal, de las dos mostacillas y del cristal. Este es simplemente para completar nuestra próxima rosa. Tomamos una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Y vamos a pasar por el cristal, por la mostacilla y vamos a subir por el cristal. Vamos a continuar con esta flor. Si ustedes se fijan, ya tienen cinco. Entonces solamente sería cerrarla. Vamos a pasar nuestra aguja por las mostacillas. Así. Y vamos a formar esta flor. Tomamos una mostacilla más. Pasamos por la mostacilla. Y ustedes ven que ahí ya está cerrado. Pasamos por la mostacilla. Vamos a entrar por el cristal. Miren cómo están los cinco cristales ya. Entonces aquí igual vamos a cerrar con una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Igual que como hacemos siempre. Vamos a pasar a través del cristal. De la mostacilla y una mostacilla. Y del cristal. Vuelven y nos quedan cinco. Y eso vamos a hacer en todos los lados ya. Pasamos a través de las mostacillas. Tomamos una mostacilla más. Para completar las cinco. Y pasamos a través de estas. Vamos a hacer lo mismo ya en todas. Porque a medida que vamos poniendo la rosita. Nos van quedando cinco. Miren ya nos quedan cinco igual. Pasamos por la mostacilla. Por el cristal. Vamos a tomar una mostacilla más. Un cristal. Una mostacilla. Pasamos a través del cristal contrario. Por la mostacilla. Y volvemos a subir por el cristal. Nos quedan cinco cristales más. Pasamos igual por las mostacillas. En cada vuelta que vamos dando. El paso es el mismo. Tomamos una mostacilla. Completamos nuestra rosa. Las cinco mostacillas que llevan cada rosa. Ya se está hecha también. Pasamos. Por el cristal. Y lo que vamos a hacer aquí ya miren. Esta es la última vuelta. Ya le pusimos toda la rosita en todos los lados. Ven solo nos queda una. Vamos a entrar nuestra perla o nuestro cristal del número diez. Dentro de nuestra pentabola. Entonces ahora. Como pueden fijarse. Solo faltaría cerrarla ya. Miren. Esta rosa todavía continúa abierta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una mostacilla. Vamos a usar el cristal de la que está en el frente. Tomamos otra mostacilla. Y la vamos a pasar por el contrario de nuestra última rosa. De la última que estamos haciendo. Pasamos por la mostacilla. Y subimos por el cristal. Y ya solo sería reforzar nuestras mostacillas de las otras dos rosas que no quedaron sueltas. Pasamos alrededor. De las mostacillas. Para que se forme bien nuestra rosita. Vamos a pasar dos veces. Ya esto es cerrándola. Ven. Ya cerramos esta. Nos queda esta. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar. Por las mostacillas. Y vamos a entrar por el cristal. Por el último cristal que usamos. Para cerrarla del otro lado. Pasamos igual y cerramos con dos vueltas. Es que ya la tenemos hecha. La pentabola que está apretada. Vamos a hacer la parte de arriba del areto. Miren. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a pasarnos por este cristal. Miren. Por el cristal de arriba. Vamos a tomar una mostacilla, un cristal, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Y vamos a pasar por el lado contrario a donde sale nuestra aguja. Así. Y nos queda así como con un piquito. Miren. Vamos a subir por la mostacilla, por el cristal y por la mostacilla que nos queda arriba. Ahí. Vamos a tomar ahora cuatro mostacillas más para completar la rosa del centro. Saben que siempre en el centro son cinco mostacillas que llevan. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una rosa. Vamos a pasar nuestra aguja. Y nos quedan cinco mostacillas que son las que siempre nos quedan en el centro. Y vamos a hacer una flor igual que como hicimos aquella. Ya tenemos dos. Tenemos que poner tres más para completar cinco. Tomamos un cristal, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Y pasamos por el cristal, por la mostacilla y por la próxima mostacilla. Siempre por la mostacilla que sale el hilo y por la próxima. Ya tenemos tres. Nos faltan dos. Tomamos un cristal, una mostacilla, un cristal, una mostacilla. Pasamos por el cristal, por la mostacilla, por donde sale el hilo y por la siguiente. Ya tenemos cuatro. Vamos a completar la última. Vamos a tomar igual un cristal, una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Y repetimos el paso. Pasamos por el cristal, por la mostacilla, por donde sale el hilo, por la próxima mostacilla. Y ahora vamos a subir por el primer cristal de esa rosa. Aquí ya la vamos a cerrar entonces. Vamos a tomar una mostacilla, un cristal y una mostacilla. Pasamos por el cristal, por la mostacilla y vamos a pasar nuevamente por el cristal. Y como van a ver, ya nuestro arete está terminado. Miren qué lindo queda. Ya aquí solamente queda pasar el hilo, rematar y hacer los nudos. Y entonces, una vez que lo tenemos listo, que ya hemos amarrado y cortado el hilo, lo que vamos a hacer es que vamos a pegar nuestro topo con el 6000 al lado contrario, por la parte de atrás. Este es el resultado. Miren qué lindos quedan. Nosotros hicimos un jueguito. Solamente hay que ponerle el portadije. En vez de terminar esta parte, solamente lo hicimos con la pentabola. Igual que como pueden hacer ustedes. Que solamente pueden hacer la pentabola, ponerle un topo decorativo aquí arriba. Y pueden ponerle una lágrima aquí abajo, una flor. Ya eso depende de la imaginación de ustedes y como ustedes lo deseen hacer. Esto es todo por el día de hoy. Espero que nos vean en un próximo video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Esperen pronto nuevos videos, nuevas cosas para nuestro canal. Y muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. Bye.